La siembra de arroz es una iniciativa del sector de la educación en el municipio de Medialuna para abastecer los centros internos y solventar las necesidades de los trabajadores. En la finca del recreo se aprovecha la campaña de frío para la producción del cereal y otros productos agrícolas necesarios para el balance nutricional. Este arroz es sembrado de la campaña de frío. Con esta área nosotros vamos a ayudar a incrementar el arroz en la escuela. Con vista a mejorar la situación que confrontamos en estos momentos por la situación que tiene el país. Y entonces son cosas que nosotros las vamos valorando y las tenemos en cuenta con los trabajadores también. Esta es la segunda vez, nosotros preparamos dos diques aquí, vimos que no lo boleamos y vimos que más o menos había posibilidades porque el agua estaba aquí cerca. En estos momentos que nos está golpeando el agua, pero mira, incrementamos entonces porque lo que preparamos fueron dos diques nada más y ahora preparamos dos esteares y media con el fin ese de que se viera incrementando, pero que hasta ahora estos son los resultados que hay. Veremos a ver la cantidad. Nosotros pensamos que recojamos aquí unas 150 sacos, por ahí más o menos, con vista al apoyo de la escuela. Siembran prácticamente en condiciones de secano. Como lo tienen hoy casi toda la mayoría de las personas y los campesinos hoy de este municipio de Medialuna. Sin embargo, se aprecian muy buenos resultados. Háblame entonces de ese trabajo que lleva para lograr eso. Bueno, eso está en la preparación de la tierra. Cuando usted le da una buena preparación a la tierra, el objetivo siempre se logra. Entonces nosotros nos apoyamos mucho del agua que se le vende por la vida de la agricultura urbana y entonces no está estable porque la situación en estos momentos, la situación que hay con la corriente no es la mejor y entonces todo eso nosotros lo conocemos. Hay que buscarle la forma. A veces tenemos que bombear hasta de noche con el fin de jugar con la corriente y entonces ese es el objetivo que por eso están todos esos productos en las condiciones que usted lo vive. Tenemos yuca, tenemos tomate sembrado, postura de tomate, ya tenemos boniato que estamos en producción, tenemos fongo, tenemos plátano, tenemos mardeño, ahí hay guayaba que para su tiempo no hay problema. Está el coco, que el coco sí es de daño completo y así sucesivamente. Aquí lo que hace falta es producir y echar para adelante esto. Aprovechar cada etapa para producir alimentos, una alternativa que favorece la economía de todos y el abastecimiento de los centros internos. Marilas Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.